¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Puza! 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 Yo soy boteñe mi niño, otro pa' buscar el coba, como a jebara pa' ahora, como eres como sabés. Como yo estás que hay té, hay muñe, hay muñe es como jamás, hay ganas de distancia, me ayuda acmante. ¡Ay, ae ser amores! ¡Y ae, aqí! ¡Mate de hija, aán, almaje mante. Ya abe bien uso, ya abe! E puc aagúm y mase. ¡Puza! ¡Puza! a la gente de canal 4 con cariño a toda la gente a la gente a la gente para el amigo Edgar Galeano de los Estados Unidos un saludo muy especial del Parque de los Amigos de Hernándale el 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 Parque de los Amigos de Hernándale Y Julio va a mirar Fiestas patronales Hereditarias Se vive de esta forma La fiesta popular para vallas Vamos a que los días ¿Qué? Al paite Que nos merecen lugar Para los amigos Que van a ver la grabación En los Estados Unidos Un saludo muy especial Para la colectividad paraguaya Resiliente en los Estados Unidos Un saludo muy especial Para el amigo En el galero Guaraní, guaraní, guaraní Resiliente En la bolita Salud, guaraní, guaraní, guaraní ¡Gracias! 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 Salud, guaraní, guaraní y guaraní ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!